¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué opinas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un canal de YouTube comparte estas grabaciones de las cámaras de vigilancia de su automóvil. Cámaras que tiene instaladas dentro de su parabrisas. Él comenta que al llegar a su oficina las cámaras lograron captar algo bastante extraño. Además, dice que al momento nunca se dio cuenta de ello, solamente hasta revisar las grabaciones. Míralo y dime si puedes notarlo. ¡Suscríbete al canal! Justamente al dar la vuelta para llegar a su oficina, podemos ver cómo la imagen de la cámara se congela. Segundos después, podemos ver cómo algo se asoma desde la oficina de este sujeto. Parece ser una mujer, él comenta que en ese edificio de oficinas no puede quedarse a dormir nadie y durante la madrugada siempre están solas. ¿Qué opinas? ¿Qué crees que haya sido eso? Estas son las clavaciones de una chica peinándose. Míralas. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Él caminaba sujetando de la mano a una extraño muñeco de madera, caminando por sí mismo. Sube este metraje en el que una persona graba en una escuela por la noche y lo que logra captar te hará temblar del miedo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Lograste ver lo que se asomó en el muro? Por si no lo viste, te lo dejo una vez más. Pero presta mucha atención a esto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete! Seguramente este caso se te hará muy familiar. Pues este material es del canal de Mario Lara, que tiene una tienda local en México, que ha sido objeto de muchas manifestaciones paranormales. Él nos explica que este metraje es recuperado de una cámara infrarroja que se había roto. Luego de que una noche al momento de hacer el cierre, algo llamó su atención. ¡Suscríbete! Como era de esperarse desde que se supo esta historia, este material no nos deja decepcionados, ya que la entidad que vaga por este sitio se hace presente una vez más. ¿Crees que algún día esta entidad deje la tienda de Mario? ¿O será que el lugar ya está destinado a seguir con el acoso de este espíritu hasta el fin de los tiempos? Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. Espero que el vídeo os haya dado miedo, debido a que ya hemos llegado al final. Si el vídeo te gustó, por favor deja tu comentario y tu me gusta. Así me ayudarás a seguir mostrando contenido. Gracias por verme un día más y que tengáis felices pesadillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!